Oye la historia que contó de un día El viejo entrenador de una comarca Era un amante a quien la suerte envía Su dulce pie le arrebató la parca Todas las noches mi hija se le pedió A visitar la tumba de su hermosa Y la gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la cosa En una unida noche hizo pedazo El mármol de la tumba abandonada Lavó la tierra y se llevó en sus brazos El rígido es el ego de su amada Que en una triste habitación sonrisa Del silio pure veré para llame encierta Llegó a su lado la osamenta fría Y cerró sus botas con la puesta Maró con cita sus desnudos huesos El tierro canario coronó de flores La horrible boca la cubrió de besos Y le contó sonriendo sus amores Y le contó sonriendo sus amores Le volando de alta la bullito Se acostó junto a ella enamorando Y le contó sonriendo sus amores Y le contó sonriendo sus amores Y le contó sonriendo sus amores El marido de alta la bullito Y para siempre se quedó borrido al esqueleto rígido abrazado. Y para siempre se quedó borrido al esqueleto rígido abrazado. Gracias.